Creando perfección en la industria de la piratería Producción Shark Shark y T En MP3 Si no le contesto se desespera Pensa que con otro estoy haciéndolo Shark y T En MP3 Suena 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 el día y un poco Hace todo el día de mi alborazo Shark y T En MP3 Comenzaremos con la introducción Un equipo de innovación necesita ser gestionado A través de un equipo multidisciplinario Que conozca a fondo las tendencias del mercado Y las necesidades de la organización A partir de esto Definir estrategias y el rumbo del equipo Que conlleve a la visualización de las posibles soluciones La gestión de innovaciones comienzan con la contratación De los talentos adecuados Dándole los recursos y la libertad Para poder resolver los problemas en las organizaciones Bueno, ¿y qué es? La innovación de una organización es la introducción de un nuevo método organizativo en las prácticas La organización del lugar La organización del lugar La organización del lugar del trabajo La organización del lugar del trabajo O de las relaciones exteriores de la empresa Por lo tanto, las organizaciones que pueden gestionar sus cambios con eficacia Deben demostrar un determinado conjunto de características Implicaciones Para comenzar a hablar de esto Debemos entender que la innovación hoy en día Permite aprovechar los recursos para obtener mayores beneficios Tanto económicos, sociales o reputacionales en caso de las organizaciones Por ello, es fundamental estar a la vanguardia de las necesidades y tendencias actuales Así como utilizar herramientas que permitan optimizar los procesos Ofrecer nuevos productos o servicios Y posicionarse de manera estratégica en el mercado El conocimiento de las preferencias de sus clientes Y el entendimiento de su competencia Hará que la innovación traiga a las organizaciones sin importar al sector Mejores retornos a través de la producción de productos y servicios diferenciados Y el uso de procesos más eficientes Estructura La estructura innovadora se reorganiza en base a unas políticas E implanta planes de acción para fomentar la cultura de innovación La empresa innovadora es aquella que gestiona su proceso de innovación De forma sistemática, con una política y desde un plan Son entidades que pretenden ser ágiles y sostenibles La administración administrativa La administración administrativa Reversa a planificar y organizar las estructuras Y posiciones que hacen la empresa Dirección control de sus actividades También aprende a planificar las organizaciones Dirección y control Sus propósito es Estarar los objetivos de la empresa O organización En el más eficientemente posible Innovación es necesaria en este momento Porque hace la humanidad Pero para esto Tiene una organización Tiene una primera organización Para llegar a esto Tiene una objetiva Tiene una objetiva Y seguir una objetiva Y seguir una manera específica Para llegar al objetivo Con un vasito en la mano Y el cuerpo siento cansado Fumando voy relajado Y la fiesta no va a parar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!